Y hace lo que te diga no va a ser suficiente Ay, 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 ay Y lo que tú me entregues de cada pendiente Ay, 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 ay Quien nos dice que mi vida Nos llevará el tiempo necesario Tomarte lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena Y de ti